Muy buenos días, bueno, 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 objetivo de cartera y ese visado de libertad que vamos a ver ahora. Hay cositas que están súper guays, a mí me mola, me mola que se hagan estas cosas. Y bueno, alguna loca que la veremos ya esta tarde. En fin, en principio era simplemente hacer un repaso, ya terminé de hacer las compritas, ¿vale? Cartera, 50% comprado, ¿vale? Tenemos 50 ya en cada una de las 20, pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en KuCoin no tenemos río. Yo ya he elegido mi 21, ¿vale? Me gustaría saber cuál es la que has elegido tú, ¿vale? Cada uno de vosotros, ¿cuál ha elegido? ¿Cuál ha sido su 21? Yo mi 21 ha sido tita, ¿vale? Al final era de las que tenía dudas de si tal, si cual, ¿vale? Ha sido tita, bueno, ya gana 48 centavos. Ya estamos ganando aquí 18 dólares. Bueno, está bien, eso. Pero bueno, esto no es lo importante, porque ahora mismo sí está todo muy bonito, muy guay. Y podemos ganar 18, podemos ganar 20, podemos ganar 50. Pero mañana podemos perder 500. ¿Sí? ¿Esto lo tenéis claro? Porque es algo que hay que tener muy claro. Es decir, esto más allá de, bueno, un ejercicio de cartera que va a ir a largo plazo. Da igual cuando lo compres, porque hay gente, Ah, yo hubiera comprado aquí, yo hubiera comprado aquí, todo el mundo hubiera comprado aquí, pero ninguno comprado al final, ¿vale? O sea, tiene su cartera, tiene su cosa, y lo único que hacen es comentar, bla, 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 bla. Pero esto va mucho más allá, es decir, esto no es una simple compra. Esto es un ejercicio de autocontrol que tenéis que llevar, que es súper importante para evolucionar. Entonces, hemos comprado la mitad, ¿vale? 50 dólares a cada uno, y vamos a decir que vamos a meter 100. Vamos a suponer que tu cartera, tú vas a hacerlo con 200 dólares. Pues compra 5 de cada una, y ya compraremos los otros 5 en un momento que tú consideres. ¿Vale? El momento en el que yo considere, en el momento que yo los vaya a comprar, lo pondré en el canal B. ¿Vale? Ahora bien, es autocontrol, autogestión. ¿Cuál es el objetivo de la cartera? Márcate un objetivo, ¿vale? Yo os digo, el objetivo mínimo que yo quiero para esta cartera es un 3X. Dependerá de las fechas, dependerá de cómo vayan los mercados, no lo sé. El objetivo que yo, que realmente, el mínimo es, un objetivo de mínimo es 3X. Objetivo que busco es 5X. De ahí para arriba, maravilloso. Ya lo iremos viendo porque va, ya sabéis que va en función de las fechas, en función del ciclo, en función de cómo evoluciona la economía, en función de muchas cosas. Pero yo os marco cuáles son mis objetivos. Entonces, hay más objetivos detrás de todo esto, aparte de ese ejercicio de autocontrol, que os va a venir de maravilla. Al que lo quiera seguir, ¿eh? Si esto ya, al final, es una... Bueno, pues yo procuro hacer cosas para la comunidad, que luego hay gente que sabe valorar y gente que no, pero a mí me interesa lo que lo sabéis valorar, ¿vale? Y yo, a pecho descubierto, o sea, aquí lo tenéis. Ahora, me vais a decir, vale, que no. Esto está bien, muy bonito, además es público. ¿Qué pasa con Hacienda? Si tú haces una inversión de este tipo y haces un 3X, ¿vale? Pues es muy sencillo. Primero, en primer lugar, tenéis que tener clara cuál es la normativa de cada uno de vuestros países. Aquí en España es una inversión en hold, es decir, no va a haber movimiento, simplemente se han comprado esas altcoins y ahí se dejan. No hay nada. No llega a los 50.000 dólares fuera de España, con lo cual tampoco hay que hacer el 721. Ahora, cuando llegue el momento de vender ese hold, ¿vale? Y si hemos hecho un 3X, habrá ahí 4.000 dólares de beneficio. Esos 4.000 dólares, vamos a suponer que son 4.000 euros, vamos a redondearlo a euros. Vamos a tener que pagar unos impuestos, en este caso, un 19%. Entonces, de esos 4.000 euros, el 19% aproximadamente van a ser unos 700 y pico euros, no llega a 800. No sé, pagas tus impuestos y te dejas de rollos. Ahora, ahora, ¿es una cartera que ha hecho 5X? Pues será un poquito más, pues ya está, haces lo mismo, sería un poquito más, ya no sería un 19, ya subiría un 21, si no me equivoco. Bueno, eso consultarlo con cualquier gestor en cada momento y ya está. Pero el dolor no es tanto, cumple, punto. Haz lo que tienes que hacer, ya está. ¿Vale? Eso es lo que yo te recomiendo. Luego ya que quieres hacer otras cosas, es cosa tuya. ¿Que hay muchas cosas por hacer? Pues claro, evidentemente. Pero creo que también al César, lo que es del César, muchas veces, como quieras tener impuestos cero, puedes pagarlo, ¿vale? Puedes pagarlo. Pero hay otro objetivo detrás de todo esto, ¿vale? Que para mí creo que es el más importante, tanto para mí como para todos vosotros. Aparte del autocontrol, está muy bien. Lo que quiero es que metáis aquí un dinerito, ese dinerito crezca. Veis que sois capaces de hacerlo y cuando veáis que sois capaces de hacerlo y que funciona, vengáis a mi página web y hagáis clic y compréis mi curso. Que ya no es un curso, que es un plan formativo, súper completo. Os invito, os voy a invitar, hasta finales de enero no lo voy a poder hacer, pero os invitaré a la presentación para que veáis todo lo que va a conllevar y todo lo que va a aportaros. Lo que os va a aportar, que al final es lo importante. Entonces, ahí tenemos un objetivo, tener claro que lo vais a comprar, ¿vale? Tener claro que lo vais a comprar. Pero el camino se demuestra andando y vamos a demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces, ¿vale? De multiplicar eso. Ahora, la siguiente compra, ya os digo. Personalmente, la podría hacer en cualquier momento. ¿Quiero intentar optimizarlo porque hay un posible retroceso en algún momento? Sí, entonces, como no me importa comprar un poquito más arriba porque es para un plazo de 12 a 18 meses, ¿qué más da? De verdad. Hay gente que decía, es que estás comprando en una zona de resistencia. Sí, sí, ¿no? Si resistencias también había por debajo y mira dónde estamos. ¿Qué más da? ¿Qué más da? De verdad. Para eso hacemos dos compras. Yo normalmente, sabéis que en trading, en trading hago tres. Pero para un ejercicio de este tipo no es necesario. Hacemos dos, bueno, pues por aquello de eso, de la visión de que en un momento dado puede haber un retroceso. Ya está. Pero realmente, para que, bueno, tengáis ese autocontrol. Es decir, no compro, que el FOMO no me invada. Esperar, aunque lo compremos después más caro. ¿Qué más da? Da igual, de verdad que no importa. ¿Vale? Entonces, deditos tranquilos. Y cuando llegue un retroceso, el que sea, ya cada uno que tome sus propias decisiones. En fin, vamos a ver otra cosa que a mí me interesa y quería que viéramos por aquí. A ver si soy capaz de enchufarlo. Aquí está. ¿Vale? El tema de la, de la, programa de ciudadanía por inversión del visado de libertad en El Salvador. Fijaros, en mil personas dispuestas a invertir un millón de dólares en el país. O sea, mil millones de dólares de inversión. Cuidado, estamos hablando de inversión. ¿Vale? O sea, tremendo. Evidentemente, ¿qué tiene de ventaja hacer todo esto? Porque, bueno, pues hay otros, otros países, que incluso son también países fiscales, que, bueno, pues te dan algunas cosillas. Bueno, tenéis aquí, bueno, la de 750.000 de Malta. Tenéis, ¿vale? Antigua Barbuda, Doménica y Santa Lucía, 100.000 dólares en fondos soberanos. ¿Vale? Por contribución. ¿Vale? Cuidado. Granada y San Cristóbal y Nieves tienen programas similares con 150 y 250.000 dólares. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de ventaja hacerlo en El Salvador? Bueno, pues que incluyen reconocimiento de Bitcoin como moneda de curso legal y la eliminación de impuestos sobre la renta y las ganancias de capital para las empresas tecnológicas que inviertan en El Salvador durante los próximos 15 años. Evidentemente, todo esto será siempre y cuando, siempre y cuando Bukele gane las elecciones, porque como lo ganan los otros, ya os digo yo que ya podéis salir corriendo. Esto es la realidad. Ahora, al final, nos ponen el párrafo, el párrafo de la verdad. Por Dios, que es para... Bueno, Bukele también ha intentado frenar la tasa de homicidios en El Salvador, que era una de las más altas en el 2019. Su represión, su represión, cuidado. A partir del marzo del 22, aunque exitosa, ha sido testigo de 66.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias. O sea, que eran angelitos, son angelitos. Y graves violaciones de los derechos humanos. O sea, las violaciones de los derechos humanos que generaba toda esta gente que ha detenido, eso no da igual. O sea, eso, que le follen a la gente. Son asquerosos. Esta gente me parece asquerosa, me parece unos cínicos que pongan esta mierda en un reportaje de este tipo. Pero bueno, quizás lo hagan para eso, para que vomitemos. En fin, es un poco lo que os quería contar. Espero que, bueno, cada uno tome sus decisiones. Tenéis por aquí debajo... Ah, por cierto, Río, Río, que está en la cartera, es la 20, bueno, en realidad era la 11. No está en KuCoin. ¿Qué pasa? Que está en OKX. Pues yo me he abierto una puerta en OKX. Y la voy a comprar en OKX. Ya está, me da igual uno que otro. Pero yo cumplo con Río, ¿vale? Lo tengo claro. Y os recuerdo que la 21 es tita. Contadme cuál es la vuestra. Y chicos, chicas, nos vemos esta tarde si tenéis alguna petición de análisis. Y como digo, siempre invertid con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.